pero hola vamos a ver pero no es un buen pokemon a la emisión objetos de recompensa veamos con golur golem tenemos con oso y a ver a quien más harijamon veamos con que pokemon empieza ese es el que nos van a dar ya bueno siquiera para ganar polvos estelar bien ahora usamos especialidad tierra viva uy me bajo todo mira un escorupi de 1700 este es un scissor pero de 5000 por favor por favor llega ya nos cubrimos a ver a ver tajobumbria ahora usamos tierra viva no 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 cuando no tienes uy que paso pero que paso pero que paso no puede presionar nada bien bien 5000 2000 el máximo que tengo llega a 2000 el golem 500 500 no me da objetos porque los mochiles están llenos para rescatar para rescatar porque no ah no me dieron a este creo que creo que usamos este para asegurar la captura bueno esperamos cuando termine de atacar lanzamos entra 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 dos entró muy bien muy bien muy bien vamos a valorizarlo para ver cuánto tiene vamos a valorizarlo para ver cuánto tiene o está o está o está alejeado el celular a ver revisamos el pokemon vemos de abajo hacia arriba donde está Skorupi Skorupi estera estera si no me equivoco que también teníamos otro creo pucha no tiene nada que abusivo es el primer pokemon se llamaría raro porque no tiene ni un estreno dejen en sus comentarios si tienen algún pokemon así porque es la primera vez este tampoco tiene ni una estrella pero o sea tiene abajo ataque defensa ps algo no pero este no tiene nada nada cero que raro es es escríbame si tienen un pokemon así porque no no pensé que sería posible eso eso afectaría en algo o o como es volvemos a ver 0, 0, 0 0, 0, 0 este Squirtle también tiene ser estrellas pero abajo tiene ataque, defensa y PS pero este nada si tiene un Pokémon así dejen en los comentarios las fotos o escriban que Pokémon es hasta un nuevo vídeo